Francisco de Ruh, presidente de la Comisión de la Verdad, la grandeza del personal de salud y la de los líderes sociales. Al estar infectados por el virus o la simple sospecha de ser fortadores, eso ha dado lugar en muchas partes a la estigmatización y al rechazo. Y por contraste, permite entender a miles y miles que fueron estigmatizados en nuestro conflicto armado interno como comunistas o enemigos internos, o señalados como aliados de los paramilitares o como sapos. Y así como la pandemia del COVID-19 ha mostrado la grandeza humana de los trabajadores de la salud, la pandemia de nuestro conflicto armado interno mostró y sigue mostrando la grandeza de los líderes, mujeres y hombres que protegen la autonomía y la vida de sus comunidades y mueren en la lucha no violenta, sin armas, en esa entrega generosa. Estamos optimistas e invitamos a mirar el futuro con esperanza. Los tiempos del coronavirus, dolorosos e inciertos, han templado nuestra determinación y nos han unido más con todos ustedes, hombres y mujeres, de la verdad y de la paz. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad. La Unión Europea.